Bueno, aquí con el último de la pila que todo se sobra, este pedazo lo tenemos que pasar caminando entre el agua. Mira nada más. Suave es esto. Este pedazo se tiene que pasar caminando. Vamos a pasar aquí, en el agua, a pasar por este lado caminando. Vamos. Vámonos. Wow, está fría. Oh, shit. Oh, shit. It's fucking. Oh, está fría. Pero esa es la manera de pasar este pedazo de río, así que vámonos. Venimos, venimos, venimos grabando. Como lo vamos pasando aquí en el agua. Ahí está, no hay truco. Es la manera de pasar así. Es que Lintiana Jones, quien no habrá querido hacer esto en algún momento. Se me quedaron ahí a la banda. ¿Cómo van? Ahí venimos. Wow, es algo fuera de serie, eh. Vamos a pasar aquí. Cruzar este pedazo. Para llegar a otro punto de este hermoso lugar. Miren esta montaña de aquí al lado, la del fondo. Wow. No me caigo aquí con el celular. Esperamos que no. Bueno. Vamos llegando ya aquí hasta este lado. Wow. El agua está fría. Sí, no esperen que el agua esté caliente. Pero creo que la manera de entrar es una de las cosas que vienen a disfrutar aquí. Hay que pasarle caminando a este pedazo de río. Bueno, que después de tanto sol, se siente sabroso, eh. Déjenme decirles. Aquí está, miren. Sayon National Park en Utah. Nos tocó hacer turismo de este lado. Esta es la pantera de la esquina del movimiento en movimiento. Venimos aquí a pasar un día sensacional. Experiencia nueva. Renté un RV. Trae todo. Todo allá adentro muy cómoda. Y esto de verdad no. No tiene precio. Seguimos adelante. Gracias. Gracias.